¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¡No me jodas! Fue fácil. ¡Cielos! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Demonios! Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Eli, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. ¡Falsa alarma! Son amistosos. Estuvimos lidiando con asaltos. Hay bandidos en esta área. Estuvo tranquilo unos días. ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson. Estaba intentando que la planta vuelva a la vida. Estaba funcionando antes, pero una de las turbinas se dañó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. La activaremos otra vez. No lo creo. Ustedes tienen caballos. Tenemos muchos de ellos. ¡Hey, Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento. Volveré enseguida. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le acaricien las orejas. ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice. ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston. Un soldado de la zona. Él me enseñó. ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después. Eso sería genial. ¡Listo! Eh, gracias, Tommy. No hay problema. Muy bien, sigamos recorriendo. Bueno, ahorita me ha empatado. No hay suministros. Estoy tan acostumbrado a buscar suministros. Bueno, no importa. En este tipo de zonas no tengo poca interacción con todo. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y con mi alba. ¡Joel! Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. ¿Una foto de su hija? Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... Necesito hablarte. En privado. Sí. De acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Llevar a Ellie a su destino va a causarle la ruina a todos los... Que se involucren en el camino. Va a perder a su hermano. A los amigos de su hermano. Y a toda la gente que intenta ayudar para que llegue a su destino. Inclusive tal vez nuestro... Protagonista muera. No enciende mi luz. ¿Por qué no? No. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha, el ganado. ¿Te acuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, lo hacemos. ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, ¿no? Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... Me imagino que ya habrá tiempo para explorar. Ey, amigo. Ese es Buckley. No es demasiado guardián. Eres un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Sí, tal vez no sea muy valiente, pero seguro tiene buen oído y buen olfato. Cualquier cosa que se le agarrara va a ser un escándalo. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te han puesto un millón, ¿a qué funciona? Seguro, que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. Bombas de humo. Veamos qué tenemos. El diablo. Y esto, lo demás es de mucho, mucho, muy alto nivel. Bien. Oh, ya. Esto aguantará Está bien oxidado Pero mientras gira La única función de estas estúpidas Pasas girar Bien, eso está bien Tom está aquí ¿Estamos listos? Necesito un segundo Sí, prendan la luz para que todos los saqueadores infectados sepan dónde están ¿Ves eso? Es bastante impresionante Parece que debes dos millones Bien, Joy Vamos a hablar Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Le va a contar todo sobre él Una segunda oportunidad Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña Bueno Continúa Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres Y nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo, son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están No estoy pidiendo mucho, Tommy Solo busca